¿Qué es una teoría de no sé quién? Pero que es para matar a una gran parte de la población. Sobre todo de países desarrollados. ¡Popas! ¿Estás segura de lo que vamos a hacer esta tarde? Sí, estoy segura. Solo tengo pánico y ya está. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal tenemos en el siguiente? ¡Gracias! 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 Ahora se va a enterar Porque está más en el escuro que no sé qué es ¿Cuándo tenías? Qué chulo todo mi vídeo y todo No, 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 no. Es porque ese es el modo que le han puesto pero ¿cómo necesitas ser? Es decir, cuando se acusas a ver más, ¿por qué es ver más? Y ya está. Periquitos para los pavos reales. Dos pavos reales. Nosotros somos élites porque es así como tiene que ser una persona élite, pero eso no significa que eso es realmente élite. Sí, es lo mejor como mirar esto, es el color naranja, pero es naranja porque, no sé, hace miles de años dijimos, bueno, esto le vamos a dar un nombre, naranja. ¿Qué impresión te ha producido tu estancia en Barcelona? Tengo que dejar las drogas. ¡Shhh! ¡Shhh! ¿Qué me llamo Lucía? ¿Me quedas ver a Titos? ¡No, no! Que me llamo Lucía! ¡M trudno! ¿Quieren esta plática? ¿Quieren un plátano? ¿Quieren un plátano Carlos? No, todo el mundo quiere plátano? ¿Por qué no quiere plátanos? ¿Quieres plátano? Pero quiero un plátano. Queremos muchos plátanos. 1. 6. 7. 8. 9. 10. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Venga, que venguin sus altas pero no venguin sus tristotes. Vale, que venguin sus altas menos tus. ¿Qué tal suena? ¿Això lo estás diciendo porque te lloren de ahora? Sí, te lloren de ahora. Te estoy cariñando. No polis, no polis, no polis. A la cámara. No polis, no polis, no polis, no polis, no polis. Ayer acabé en el suelo de arena, con un charco de botado. O sea, el rollo yonki, lo que viene es el don yonki. Sí. Pero... Mira, yo creo que no me metí nada. O sea, que no me metí, no me metieron nada en la copa. No te acuerdes, no te acuerdes. Porque yo, pero... O sea, a mi me gasto esos tentaurillos aquí. Por la noche. De guay, o sea, de eso que no nos contó. Opa, es que coño hace todo tan sucio. Usamos unos guarros. Tal cual. Yo, el sábado, dejé la casa y he hecho una patena. Ha pasado el día, quizás... Le quitamos la mierda que quede por encima y lo que preferimos es que se me va a quedar dentro del cebadero. Y así cuando hay que limpiarlo, solo hay que limpiarlo. Porque ahora el que se tenga que poner a limpiar esto va a tener, vamos, un trabajo digno de dioses. Si es una patena del baño. Si es una patena del baño. Si es una patena de la carcilla. Bueno, el jabón lo puedes dejar aquí, pero es elegante traerlo. Tengo ganas de llegar a Palma. Te mando una luz escuchada mucho. Soy peado y solo rodada. ¿Sigue tu corazón? A tu entusiasmo. Es que ya lo he visto, ¿no? Siempre han sido tus mejores horas para armar la verdad. Mira, Eloís haga la dirigencia de la presa. Lo di yo. No. ¿Qué voy a llevar a estas mujeres contra Palma? Carlos, tú eres como eres. Acuario. Acuario. Amor, en esta sesión será el que interesa a ti. Suelen pasar con los caos, que necesitan controlar el cotarro hasta límites insospechados. Tranquila. Tranquila. En este caso, aun sea un marimbón, entregrasas... Espera. El día de la semana. Tu salón, sea tu dormitorio este martes. O sea, tu hogar de descanso y recogimiento absoluto. Donde podrás pensar en reorganizarte la vida, dormir, sentirte a gusto y otras utilidades. Si te compras el mismo sofá de los isles, entiendo. No. Me voy a dormir y dejar que el puro sofá de este cumpleaños. Parece que están creando la idea del mundo, así que esto es lo que ellos crean. Es una cosa muy simple para hacer.